Vamos a hablar ahora, es de un tema que si no hubiera el conflicto que hay entre el gobierno y algunas provincias, si no estuviera Milley retuiteando a lo loco cosas que realmente son, permite abrir preguntas muy serias sobre su personalidad, si no hubiera lo que, bueno, todas las cosas que pasan alrededor de esto, hoy sería un tema como muy central. El gobierno tomó la decisión de prácticamente eliminar un fondo que se había creado por consenso de todas las fuerzas de la democracia para asistir a las villas miserias, a los barrios populares. Esto se hizo después de una semana donde hubo una cantidad de medios importantes que intentaron mostrar que ese fondo lo manejaba Grabois de manera corrupta. Digo intentando porque no fue demostrado eso para nada, pero si hubiera sido así, lo que correspondía era correrlo a Grabois y administrarlo de manera honesta para que los fondos lleguen a sus destinatarios. Y lo que se ha decidido es que no hubiera más fondos para hacer accesos a los barrios populares, para hacer alguna piecita más en algún lugar donde ocho nenes viven en la misma pieza, etcétera, etcétera, etcétera. Gustavo Carrara es un hombre muy importante, es obispo, es el obispo auxiliar, o sea, el número dos de la Iglesia Católica en la Ciudad de Buenos Aires, y está en línea con nosotros. Padre, buen día. Ernesto, tenemos los saludos. ¿Cómo le va? Buen día, Ernesto, gracias por el llamado. Buen día para todos a la mesa. Dado que soy un judío agnóstico, ¿puedo no decirle padre? Sí, dígame Gustavo, no hay problema. Bueno, Gustavo, a ver, tu acercamiento respecto de este tema, ¿cuál es? Bueno, a ver, yo desde el 2007 que integro el equipo de curas de villas de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, después ahora como obispo estoy también en otras tareas, evidentemente, y estoy en el equipo de obispos que acompaña Cáritas Argentina, por eso este tema tan sensible de la integración de los barrios populares, para mí es muy importante, ¿no? Desde ahí me acerco a esta nota, digamos. Bueno, ¿y qué es lo que usted, cómo califica lo que pasó, o qué opina o qué siente de la decisión que tomó el gobierno? Bueno, yo creo que es una equivocación, y si uno, si uno, de las equivocaciones uno puede corregirlas, o sea, mi deseo es que se corrija esta equivocación, estamos a tiempo, porque si no puede generar una catástrofe, ¿a qué me refiero, no? Si no hay una intervención directa en las villas o barrios populares de la Argentina, donde viven más de 5 millones de personas, más de la mitad son niños, niñas y adolescentes, donde la pobreza es multidimensional, no es solo una pobreza por ingresos que existe, sino que es multidimensional, porque no hay en muchos lugares agua potable, electricidad segura, cloacas, no hay una escuela cerca, no hay un club donde los chicos puedan jugar y despertar sus potencialidades, o sea, una equivocación se transforma en el mediano plazo en una catástrofe, ¿no? Todo gobierno que asume tiene como ideal, bueno, reducir la pobreza, por lo menos es lo que se dice. Bueno, acá este proceso que se ha dado a lo largo de los años es un proceso que apunta a ir, a mi juicio, contra el núcleo duro de la pobreza, interviniendo de modo directo, ¿no? Entonces es una equivocación grave y las equivocaciones las podemos corregir. Yo apunto a que esta equivocación se pueda corregir a la brevedad posible y que los fondos destinados a la integración de los barrios populares estén, ¿no? Eso es un poco mi perspectiva. Gustavo, hay dos miradas dominantes en la discusión pública sobre estos fondos que me interesaría transmitirle, que debería saber por qué usted cree más en una de ellas que en la otra. Una mirada es que son fondos que no se controlan, son fondos corruptos, son fondos que se hacen para hacer política y que por lo tanto deben ser recortados. Otra mirada es que acá no hubo corrupción, no hubo caja política, sino que lo que hubo es un intento tibio, pero intento al fin, de ayudar a la gente que menos tiene. Me doy cuenta que usted está más asignado a la primera que a la segunda, ¿es así? Digo, a la segunda que a la primera, quiero decir. Sí, por eso me quedé. No, a ver, es así en concreto. Y además se habla, acá hubo un proceso muy valioso, ¿no? Primero surgió el Registro Nacional de Barrios Populares. Nosotros hoy tenemos un registro de cuántas villas o barrios populares hay en la Argentina. Eso hace unos años no existía. Si uno decía, bueno, cuántas villas o barrios populares hay en la Argentina, nadie lo sabía decir. Bueno, hoy se puede decir, ¿no? Y es un relevamiento que hizo Cáritas Argentina, los movimientos populares, una organización muy importante como Un Techo para mi país, hicieron ese registro. Después eso se transformó en una ley. Una ley que tuvo, primero en el 2018, una ley que hubo unanimidad prácticamente de todos los espacios políticos. En el 2022, cuando la ley se vencía de esos primeros cuatro años, hubo de nuevo otro proyecto de ley donde hubo solo tres votos negativos en diputados y un solo voto negativo en senadores. O sea, una ley de mucho consenso entre personas que por ahí piensan distinto. Yo fui testigo porque me tocó acompañar desde Cáritas ese proceso y hubo renuncia de un lado o de otro en bien de ayudar a los vecinos y vecinas de los barrios populares. Entonces, no solo son fondos que son importantes, sino también es diálogo entre las distintas fuerzas políticas buscando que la gente viva mejor. Eso es muy importante también destacarlo. Ahora bien, los fondos y su aplicación son perfectamente controlables. Y bueno, si hay algo que no se hizo bien, bueno, que se presente en la justicia esa denuncia. No se ha presentado a mi entender. Pero en estos años surgieron cosas muy concretas. Lotes con servicios, mejoramientos de vivienda, escuelas que se hicieron, espacios deportivos para los niños y adolescentes. O sea, yo que soy creyente y creo en la vida eterna, creo profundamente que la gente en esta vida tiene que vivir bien. Y especialmente los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué culpa tienen de que el mundo adulto no nos sepamos organizar para que ellos vivan bien? Ese es el planteo. Gustavo, en los últimos meses, desde que asumió mi ley, yo recuerdo un pronunciamiento de la iglesia o de algún sector importante de la iglesia planteando que no estaba llegando la comida a los comedores populares. ¿Esto sigue ocurriendo? ¿Esto se corrigió? ¿En qué estado está esa situación? Bueno, el tema alimentario es un tema central, digamos, y que vuelve a la discusión. Si estábamos discutiendo antes mejoramiento de viviendas, agua potable, nuevas escuelas, hoy aparece con más fuerza el tema alimentario. Y bueno, todos los espacios que hasta este momento con organización comunitaria daban de comer deben tener los recursos adecuados para poder hacerlo. Entonces, hace relativamente poco, nosotros presentamos en una mesa, en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, lo que era antes de Desarrollo Social, un relevamiento de comedores de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, y también de los movimientos y organizaciones populares. Todos necesitan de la ayuda del Estado para que la comida llegue a tiempo. La cosa viene lenta. En algún caso se empieza a mover, pero todavía viene lenta la respuesta en concreto. Y necesitamos de todos. La iglesia católica sola no lo puede hacer. Necesitamos de todas las organizaciones también, que también no hay problema que luego se audite y se controle. Gustavo, perdóneme, ¿cuántos comedores tiene la iglesia católica? Más o menos en el país, en la ciudad. Bueno, más o menos lo que nosotros llevamos desde Cáritas, en un relevamiento para lo que llamamos el PNUD, lo que se llama el PNUD, son más o menos 1.800 y algo lo que hemos presentado a lo largo del país. O sea, ustedes tienen 1.800 comedores, o sea, que están organizados por la iglesia. Esos comedores, si tuviera que hacer un panorama de qué pasó en estos dos meses, antes de hablar de la asistencia del Estado, etcétera. La cantidad de gente que asiste a los comedores, ¿aumentó, se achicó, se mantiene más o menos constante? ¿Qué es lo que persiguen que está pasando en los comedores? Bueno, la demanda va creciendo. La demanda va creciendo, sí. ¿Se puede cuantificar? Donde había 100 hay 200, donde había 100 hay 110, donde había 100 hay 500, etcétera. Mire, yo quiero ser siempre preciso, tratar de ser preciso con los números, va creciendo. Entonces yo siento que eso va creciendo y lo veo por ahí en algún barrio en el que yo vivo o que transito más habitualmente, que, digamos, las escuelas son más largas, evidentemente. Gustavo, y respecto de la asistencia, ¿se recibe el 10% de lo que se recibía antes del 10 de diciembre? ¿Casi todo? ¿Casi nada? ¿Se frenó? ¿Cómo se puede cuantificar o calificar entre más adjetivos? Me doy cuenta que viene muy lento, que de a poquito algo se va moviendo. Eso usted lo dijo, pero me gustaría tener alguna precisión informativa un poco más precisa, valga la redundancia. Bueno, yo subrayo lo mismo. Viene lento, entiendo que por organización interna de la nueva secretaría, pero no podemos esperar tiempo, porque hay lugares que ya se quedaron sin provisión de alimentos en concreto. Y además también es bueno recordar que los comedores de los distintos espacios, ya sea de iglesia, organizaciones sociales, son espacios que por ahí arrancan como comedores y cuando las cosas mejoran, la misma gente va generando otras respuestas a otras necesidades. A lo largo de los años yo he visto comedores comunitarios que se han transformado también en lugares que han acompañado a los abuelos y adultos mayores con otras propuestas, o que se han transformado en espacios educativos para los niños, o se han transformado en centros barriales para atención de personas que están en calle y en consumos problemáticos. O sea, hay una organización de la vida comunitaria que después sale a responder a otras necesidades muy concretas. Por eso... Le quería hacer una consulta, ¿cómo le va? Buen día. Gustavo Gravia lo saluda. Buen día. Además de todo el tema de los comedores escolares, hoy comienzan las clases en la gran mayoría de los distritos. No sé si usted tiene un panorama de cómo están las escuelas parroquiales. Quería saber si había crecido mucho la matrícula, si estaban recibiendo o no finalmente algún tipo de subsidio del Estado. Y en todo caso, y también hay un paro nacional de uno de los sindicatos, si eso afecta a las escuelas parroquiales y cuál sería la posición de la Iglesia ante esa medida de fuerza. Mire, la verdad que... A ver, son muchos temas a la vez, ¿no? Pero en concreto, yo lo que más conozco son las escuelas parroquiales en barrios populares, son las escuelas más de cuota cero, ¿no? Que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos varias y en el Gran Buenos Aires también. Bueno, son escuelas de mucha cercanía a la población más vulnerable, ¿no? Y, bueno, hay que hacer todo lo posible para que los chicos estén en la escuela, ¿no? Es la clave, ¿no? Sobre todo los adolescentes tienen que estar en la escuela. Entonces, bueno, es un tema que se tiene que resolver. Si hubiera dificultades en concreto para el comienzo de las clases, hay que ponerse de acuerdo porque los chicos tienen que estar en la escuela, ¿no? A veces la escuela se transforma como en la última frontera en muchos casos donde el mundo adulto se organiza para acompañar a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y, bueno, no hay que perder eso. Desde la iglesia, ¿cómo...? O desde su posición personal, padre, ¿cómo se administra ese conflicto entre los chicos tienen que estar en la escuela, más que nada, como usted dice, porque en muchos barrios es la última frontera antes de que pase algo peor, y los docentes que ganan poco y dicen sí, pero yo tengo mi derecho a protestar si no me suben el sueldo. ¿Cómo se articula en la escuela parroquial ese conflicto? Bueno, digamos, hay que dialogar y hay que buscar las soluciones posibles. Evidentemente que los maestros tienen que cobrar bien, ¿no? Los maestros pertenecen a la clase media en la Argentina, y la clase media, bueno, está también sintiendo mucho, que hace tiempo la inflación le golpea en su calidad de vida, ¿no? Que así estamos de acuerdo que los maestros tienen que cobrar bien porque su tarea es primordial en la Argentina. Gustavo, antes de despedirlo, ¿con qué, de qué manera describiría usted la sensación que tiene acerca de lo que pasa en el país en este momento? Sin calificar al gobierno, que es una sensación de, no sé, se me ocurre, alegría, perplejidad, preocupación, inquietud, esperanza, resignación, no sé, ¿cómo se definió? ¿Cómo definió usted lo que siente? Yo lo definiría con preocupación, ¿no? Porque, con preocupación, si no logramos escucharnos, si no logramos dialogar, si no buscamos tener objetivos claros y comunes, bueno, se pone en riesgo, sobre todo, a la población más frágil del país, ¿no? Entonces, lo miro con preocupación. Yo soy un hombre, digamos, de esperanza, de que se puede hacer frente a distintas adversidades, o sea, no tengo un espíritu derrotista, ni mucho menos, pero esto lo estoy mirando con preocupación, sí. Gustavo, gracias por la deferencia y la generosidad de estos minutos, ¿eh? Gracias a ustedes, y bueno, que tengan buen día. Igualmente. Estamos hablando con Gustavo Carrara, un hombre muy importante, es el obispo auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires, calificando, planteando que el gobierno debería revertir la idea de dejar sin efecto el fondo de asistencia a las villas, porque eso podría generar una catástrofe, calificando como preocupante la situación del país, porque no hay diálogo, porque, o al menos eso es lo que yo interpreto lo que acaba de decir, y informando que la asistencia a los comedores populares, a los comedores de la iglesia, en particular, que son los que él conoce, va subiendo cada día, mientras la asistencia por parte de, estoy hablando de la asistencia en dos sentidos distintos, la asistencia de la gente y la asistencia, la ayuda del gobierno, viene lenta, es decir, que no está llegando, y en algunos lugares, en algunos comedores, la comida, ya no hay comida. Jairo, quería decir algo. Hoy ya se acaba de publicar en el boletín oficial, la decisión de reducir al mínimo el financiamiento del fondo de integración sociurbana, que se financiaba con el 30% de lo que se recaudaba del impuesto país. Lo que dice la norma, es que de ese 30% de asignación específica que tenía, el 1% de ese 30% le queda al fondo de integración sociurbana, el 94% pasa a obras de infraestructura, y el 5% restante a fomento del turismo. Bueno, lo que estamos viendo acá es simplemente un ejemplo más de un ajuste. Es decir, se le saca como parte del ajuste un fondo de asistencia a los barrios más carenciados y vulnerables del país. Dicho así, es impresionante porque hay que tomar esa decisión. Hay alguien que toma decisión. A mí me impresiona pensar en el dúo Milei Caputo, ¿cómo funciona eso? Che, ¿dónde tenemos plata ahí? Pero mirá que eso va a las villas, rebanáselo, ¿y cómo hacemos? Y decimos que es corrupción de Grabois y después se lo rebanamos. Hay que tomar esa decisión. Eh...